Hoy te voy a platicar de dos reglas que considero dos reglas de oro que yo sigo y utilizo cada vez que voy a volar. Gracias por ver el video. El día de hoy te voy a compartir estas dos reglas de oro para mí que son muy valiosas, muy importantes, creo que me han servido bastante y a lo mejor a ti también te pueden servir de utilidad. Creo que muchos pilotos en la comunidad ya las siguen, las utilizan. Sin embargo, para la comunidad de personas que están adentrándose a este mundo, pues probablemente te puedan servir y las pudieras tú también adoptar. Ahora, hablamos de dos temas que son para mí muy, muy importantes. Uno, siempre que voy a volar tengo un plan de vuelo y el plan de vuelo puede ser muy simple o más elaborado, dependiendo. Pero siempre hago un plan de vuelo y el plan de vuelo lo tengo definido al menos la noche anterior que voy a volar, porque de eso depende la logística en muchos casos para que todo salga bien y evitarme sorpresas. Un plan de vuelo, por ejemplo, podría ser, o qué cosas yo defino dentro del plan de vuelo, que incluya el tiempo de vuelo, en dónde voy a estar volando, a qué horas quiero despegar. Y entonces, de esa manera, yo ya tengo un plan. La logística la preparo en base a ese plan. Mis horarios, lo que tengo que traer conmigo, en la camioneta, etc. Y de esta manera yo me evito sorpresas. Entonces, realmente yo jamás despego, si es que no tengo un plan de vuelo claro. Y les digo, realmente el plan de vuelo lo tengo desde antes, entonces toda la preparación está ligada al plan de vuelo que voy a hacer el día siguiente, vaya. Por ejemplo, factores claves. Si quiero ir a algún lugar, le meto tiempo para determinar cuánto tiempo me va a llevar y asegurarme de que tengo combustible suficiente para ir y regresar, por ejemplo. Eso es de lo que creo que es más importante. Y obviamente, junto con el plan, cuando hago el plan de vuelo, pues ya verifique varias veces las condiciones del clima. Muchas veces cuando verifico las condiciones del clima, adapto mi plan de vuelo, porque a lo mejor las condiciones van a cambiar temprano o a lo mejor está entrando un frente que trae lluvia. Y entonces, si mi plan original era venirme para despegar a las 8, pues a lo mejor modifico y me vengo a las 7 para tratar de evitar el mal clima. Entonces, punto número 1, regla de oro número 1 para mí que me ha funcionado muy bien, siempre tener un plan de vuelo. Les digo, es un tema también de seguridad, principalmente aquellos que volamos muchas veces solo. Y así te evita sorpresas. Ahora, muchas veces, una vez que yo despego, modifico el plan de vuelo. Pero modificar el plan de vuelo implica que yo haga un acto de conciencia, de decir, ah, lo estoy modificando, pero yo me preparé para una cosa. Y estoy preparado para lo que quiero modificar o no. Hacer un plan de vuelo a mí me funciona muy, muy bien. Puede ser algo sencillo, pero a mí me da mucha seguridad. Y yo siempre informo mi plan de vuelo, en este caso a Claudia, mi esposa, y muchas veces a Luis, para que sepan cuál es mi plan de vuelo. Regla número 2 que yo sigo. Normalmente, cada vez que vuelo, tengo al menos un objetivo. Puede ser algo súper sencillo, muy, muy sencillo, pero normalmente defino un objetivo. Por ejemplo, ahorita, en los últimos vuelos, cambié el paracaídas de un lado al otro para tratar de que me ayudara a despegar mejor, compensar el torque. Entonces, los últimos vuelos, he estado muy consciente de despegar bien y las sensaciones al despegar para ver si me está funcionando bien. Ese ha sido uno de mis objetivos. Otro objetivo puede ser, quiero soltar los trims. Quiero ver cuál es la máxima velocidad que puedo alcanzar. Quiero empezar a utilizar el acelerador. Y entonces, muchos de mis vuelos traigo esos pequeños objetivos que me permiten o me dan a mí como una sensación de que estoy avanzando. Normalmente, el objetivo tiene que ver con hacer algo un poquito nuevo, algo que no he hecho. Y eso creo que puede contribuir a que yo pueda ir, aunque la realidad es que voy muy lento, ir en mi progresión y ir mejorando poco a poco, conforme yo voy sumando horas de vuelo. Y les digo, los objetivos pueden ser tan sencillos como probar en el despegue por algún cambio que hice, que todo esté funcionando bien. O puede ser algo más elaborado como decir, ok, hoy quiero tomar más altura para practicar espirales. O voy a estar, el objetivo es precisión y voy a estar haciendo, las condiciones son buenas, como el día de hoy, para practicar lo que estás viendo ahorita en pantalla. Que aquí en México, no sé por qué, y no sé de dónde venga, pero tanto en los avioncitos como en este ambiente le dicen como que borracear. O sea, que vas volando muy bajo. Entonces, las condiciones estaban súper buenas y estuve volando bajo un buen rato, como estás viendo. Y entonces, eso es lo que me permite a mí, es ir mejorando y mejorando y mejorando mi precisión en los mandos. Como con el manejo del acelerador, para mantener una misma altura. Ese era uno de mis objetivos del día de hoy. Entonces, mis dos reglas de oro, entre otras, pero son de las principales, es siempre tener un plan de vuelo. Uno, para asegurar que tú, a la hora de despegar, estás preparado y cuentas con todo lo necesario, de acuerdo a ese plan de vuelo. Y dos, tener un objetivo, que es algo que a mí me ha ayudado. Inclusive, muchas veces el objetivo puede ser, voy a ir a disfrutar. Solamente quiero volar, por volar, por disfrutar. Pero ese es el objetivo. Y les digo, es algo, al menos yo así funciono, así funciono mejor. Y siento que es algo que me ha ayudado a mantenerme continuamente avanzando, aunque sea despacio. Pequeños cambios en cada vuelo, que creo que sí me han ido haciendo un piloto más consciente, con un poco más de habilidades. Aunque también reconozco que me falta bastante para llegar a ser un piloto más completo, más seguro, que pueda hacer más cosas. Espero que te sirvan estos dos consejos o estas dos reglas de oro que yo sigo. Y si es así, pues qué bueno. El chiste es contribuir a la comunidad para que este deporte siga creciendo y crezca de una manera segura. Saludos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!